Música Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie mini tutoriales de Deep Waters Mi nombre es Borlami y hoy vamos a ver cómo acercarnos las cebras, ciervos o cabras y algunas pistas de por qué y cuándo hacerlo Lo primero y más básico es aprender la mecánica, que es muy sencilla Simplemente acercamos nuestro scout y el ciervo se irá alejando de nuestra posición Esto vale no solo para el scout, sino para cualquier otra unidad Pero usamos este porque es rápido y de esa manera economizamos tiempo Una vez que el ciervo está cerca de nuestro centro urbano, podemos seleccionar dos o tres aldeanos y dispararle Este morirá de dos flechazos, con lo cual conviene que sea un mínimo de dos aldeanos que le disparen al mismo tiempo Porque si no, el ciervo se nos alejará También podemos usar la opción de guarecer nuestros aldeanos Y esto es porque queremos que el ciervo se acerque lo más posible al centro urbano y nos aleje al tener aldeanos cerca Con lo cual, guarecemos nuestros aldeanos, empujamos al ciervo, ponemos el punto de reunión en el ciervo y luego desguarecemos Vale la pena mencionar que la caza de ciervos es una de las maneras más rápidas de juntar comida Junto a la pesca de costa y al jabalí Pero no en todas las ocasiones conviene acercarnos los ciervos Estos pueden estar muy lejos y si estamos jugando en un mapa como Arabia Quizás no siempre vale la pena invertir tanto tiempo en acercarlos Porque perderemos exploración y control de lo que está haciendo nuestro rival Nos puede pasar, como en esta ocasión, que tengamos un ciervo abajo del centro urbano y también un jabalí Con lo cual, sencillamente, podemos retrasar un poco el molino para aprovechar toda esa comida y que no se pudra Hay mapas en los que es normal y casi obligatorio acercarnos los ciervos Como en arena o guaridas, hideout en inglés Este último tiene la particularidad de que a veces los ciervos están afuera de las empalizadas Con lo cual, a mí me gusta poner una oveja en la puerta para mantenerla abierta Y con el scout ir metiendo los ciervos También podemos romper un pedazo de empalizada para meterlas Pero personalmente me gusta usar la puerta Porque si el enemigo es inteligente o si estamos jugando en team games Nos puede venir con el scout y molestarnos Normalmente en estos mapas no desarrollamos telar, por lo cual estaremos más expuestos Lo que haremos es usar la oveja para mantener la puerta abierta Y alejarla cada vez que ingresemos un ciervo Para que no sea convertida por un scout enemigo Más allá de eso, la mecánica será la misma En este mapa, si queremos jugar FC, acercarnos los ciervos nos puede ayudar bastante Pero incluso si jugamos feudal, también nos ahorrará unas granjas al principio de la partida Por último, no podemos dejar de mencionar a los mongoles Esta civi tiene un bonus de caza 40% más rápido Por lo cual es muy normal acercarnos los ciervos o incluso construir un molino cerca de ellos Nos permitirá hacer un pase a feudal con 16 o 17 aldeanos E incluso así tener comida suficiente para sacar algunos scouts muy temprano y atacar al enemigo Cuando jugamos contra un mongol es muy normal en mapas como Arabia Mandarle un drush muy temprano para evitar esa casa Y con eso intentar quitarle la ventaja a esta civi Bueno, espero les haya servido Y no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita Nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!